Estamos ahora en el stand de Renault aquí en Frankfurt 2009, a nuestras espaldas el Fluence, una versión tricuerpo del Megane 3 se podría decir. Lo cierto es que este podría ser el auto que Renault esté pensando en fabricar en Córdoba, en Santa Isabel, con una inversión de 500 millones de pesos que la marca hizo para modernizar la vieja planta de la empresa en la provincia mediterránea. Nosotros hablamos aquí con Dominique Macié, que es presidente de Renault Argentina. Por supuesto, no nos puede confirmar lo que nosotros estamos suponiendo, pero se lo vamos a preguntar y además vamos a ver de todas las novedades que hay aquí para el mercado europeo, cuáles podrían estar en estudio por parte de Renault para llegar eventualmente a la Argentina. Sobre esto y sobre la inversión en Córdoba nos habla el presidente de Renault Argentina. Dominique, es un gusto encontrarte en el salón de Frankfurt en el stand de Renault. Me gustaría saber en principio cuál es tu opinión de lo que es la muestra del año 2009, teniendo en cuenta que Europa está dentro de una crisis importante y cómo las marcas están encarando esta muestra también es parte de esa crisis. Me gustaría saber cómo viste a tus marcas y si tuviste tiempo de recorrer, qué viste en general de la muestra. Bueno, también para mí es un placer verte, de poder hacer esta intervención. Yo creo que la parte más importante de este salón es la ecología, el vehículo eléctrico o el vehículo de ahorro de CO2. Lo vemos claramente en el stand de Renault. Tenemos varias propuestas ya encaminadas para el lanzamiento en 2011 y 2002. O sea que Renault en este salón, además de decir que hace una ruptura importante en términos de vehículos, pasando del motor térmico al motor eléctrico, anuncia los vehículos que van a lanzar y las fechas de lanzamiento. Eso es, yo diría, novedoso, porque es un compromiso. Y cuando uno da la vuelta a todo este salón, ve exactamente la misma preocupación con más o menos intensidad de todos los demás constructores. O sea, yo creo que este salón puede ser calificado del salón de la ruptura, donde los constructores, por primera vez, anuncian que el vehículo alternativo, en términos de respecto a la naturaleza, ya está para salir. Y que ya es una propuesta que va a ser una propuesta concreta a partir de los próximos años, y veremos después, hasta 2020, cómo se va a sustituir los motores térmicos por motores alternativos, respetando la naturaleza. Es eso, yo creo, el gran mensaje de este salón. ¿Y qué tan lejos considerás vos que está el mercado Mercosur o Argentina, de esta realidad europea que ya es realidad virtual, pasó a ser realidad tangible? ¿Qué tan lejos estamos nosotros como para pensar en mostrar vehículos eléctricos, a ver alternativas de combustible y eventualmente comercializarse? Bueno, yo pienso que no estamos tan lejos. Primero, porque tenemos un primer competidor que hizo la semana pasada un anuncio de un vehículo que llegaba para ser comercializado en Argentina. Eso va a acelerar con certeza el paso de los demás constructores. Bien que nosotros ya teníamos la intención de empezar a prospectar el mercado para ver cómo colocar esos vehículos nuestros que empezaron a ser comercializados a partir de 2011-2012. Porque si necesitan negociar, en este caso, con las municipalidades, con el gobierno. Pero también, cuando hablamos de vehículos eléctricos o alternativos, hay siempre que hacer el balance global de la economía que hacemos en términos de polución. Porque si la electricidad está producida por centrales térmicas, sea carbón o fuel, el balance de la economía de CO2 no es el mismo que si estamos en una región a donde la electricidad está producida por la electricidad hidroeléctrica, por ejemplo, que no tiene ninguna emisión de CO2. Entonces, el balance global, cómo se produce realmente esta energía con el vehículo eléctrico, es fundamental también para hacer la negociación y ver cómo podemos desarrollar el vehículo eléctrico en cualquier ciudad o región del país. Y de los autos que son convencionales, los que habitualmente la gente puede comprar, hay novedades de la marca Renault aquí. A mí me interesaría saber, de lo que se está mostrando aquí en Europa, ¿cuáles son los productos que ya tienen confirmación de llegada a la Argentina? ¿Y cuáles son los que eventualmente podrían tener algún paso por nuestro país? Bueno, si puede ver, por ejemplo, aquí tenemos toda la gama Renault Sport. Bueno, esta gama, nosotros intentamos traer a la Argentina el Megane 3 Renault Sport, pero va a ser complicado porque hay problemas, bastante problemas de norma, etcétera, etcétera. Pero estamos intentándolo. Tenemos este vehículo, que es el nuevo Megane H, que es un vehículo que a 80% creo que vamos a importar como built-up, desde Europa a la Argentina. Bueno, si no, tenemos aquí ofertas interesantes como el Laguna Coupé. El Laguna Coupé, en un primer tiempo pensábamos traerlo como built-up en la Argentina, pero todavía no tenemos todos los acuerdos técnicos para hacerlo y puede demorarse o tal vez no realizarse, porque siempre hay dudas en este tipo de cosas. Tenemos también el Zenic, el nuevo Zenic, que podríamos tal vez un día también importar en la Argentina. Si no, tenemos un lanzamiento interesante, que es el Fluence. Voy a decirlo con el acento francés. Sí, ¿cómo se debe pronunciar? El Fluence, que es un vehículo producido en Corea. Es el nuevo SM3. Y va a ser producido también en Turquía. Bueno, es un vehículo interesante, pero por el momento no tenemos ninguna esperanza de tenerlo en Argentina. O sea, cuando vemos todo este salón, hay algunas propuestas que podríamos tener como built-up, otras que podemos soñar tener, y bueno, es así más o menos la vida. ¿Y cuál debería ser el futuro de Renault? Porque realmente, los autos que vos nos estás mencionando, que están estudiando traer, no quiere decir que porque las menciones llegarán a la Argentina, pero el futuro de Renault tiene que volver a tener productos de una gama más alta a la que está hoy. ¿Vos pensás que el cliente Renault le demanda a la marca volver a tener autos como el Coleos, por ejemplo, en lugar de lo que fueron los últimos lanzamientos de bajo de gama? Sí, sí. Estamos totalmente conscientes que nuestra clientela nos pide no solamente vehículos accesibles, pero también soñar. Esperamos que con este vehículo, si conseguimos el Laguna Coupé, si conseguimos algunos modelos como el CENIC o como el Renault Sport, vamos de nuevo a hacer soñar a la gente y tener una oferta que sea una oferta más de contenido y más de equipamiento. Bien, estos serían vehículos de complemento de gama importados de distintas partes del mundo, pero han anunciado una inversión muy importante en Córdoba. Me gustaría que nos cuentes qué dinero están poniendo, qué modificaciones van a hacer a la planta de Córdoba y esto qué les permitiría como fábrica a futuro. Bueno, primero la inversión es de 500 millones. ¿De pesos? De pesos, sí, porque sería dólares. ¿De dólares sería otra fábrica? Sería otra fábrica. 500 millones de pesos, 350 millones para el nuevo vehículo. Este nuevo vehículo está previsto para hacer más o menos 30.000, 32.000 al año. Y los principales mercados de exportación son Brasil, México y Colombia. La otra inversión que es de 250 millones es para modernizar la planta. ¿A qué consiste la modernización de la planta? Consiste a hacer una línea única para hacer el asamblaje de los vehículos. Hacer una línea única nos permite adaptar más rápidamente la planta para hacer un nuevo vehículo. Más rápidamente y muchísimo más barato. La segunda cosa es que estamos repensando totalmente nuestro sistema de logística. O sea, cómo proveer las piezas que llegan a la fábrica para que llegue más rápidamente y de manera más económica hasta la cadena. Estamos haciendo una inversión específica de almacenes transitorios dentro de la planta, lo que permite optimizar todo lo que es logística. Y algunas obras de infraestructura que tenemos que hacer siempre a nuestra planta. Es básicamente a lo que vamos a gastar los 150 millones. Y globalmente, como lo he dicho, todo eso va a permitir en el futuro de adaptar más rápidamente un nuevo vehículo y con muchísimo menos inversiones. ¿Ese vehículo ya se sabe cuál es? ¿Se puede dar una idea a la gente o es una reserva todavía a la empresa? Todavía es una reserva. Como siempre, estamos a un año y medio del lanzamiento. Es muy difícil de decir qué vehículo será, etcétera, etcétera. Pero yo puedo asegurar que será una buena sorpresa. ¿Y qué plataforma utilizaría? Si te digo cuál es la plataforma, vas a ver inmediatamente cuál es el vehículo. Dominic, te agradezco mucho la sinceridad, la honestidad en las respuestas de lo que se puede mencionar. Y por sobre todas las cosas, creo que lo más importante es que todos los seguidores de la marca Renault, los clientes de la marca Renault, saben que la empresa está trabajando con otro destino y está tratando de volver a poner a Renault para sus clientes, donde nunca debe haber dejado de estar. Exactamente. Lo sintetizaste perfectamente. Muchas gracias. Gracias. También aquí en Alemania, en el stand de Renault, nos encontramos con Gustavo Fosco, director de la comunicación de Renault Argentina. La posibilidad de consultarle sobre las novedades de la marca y también la diferenciación que se hace en Europa sobre el Fluence con respecto a la familia Megane y su opinión al respecto. Lo escuchamos a Gustavo. Gustavo, voy a empezar con vos. De la misma manera que empecé con Dominic, preguntándote qué viste en las marcas del grupo, también está Dacia presente, y qué viste en la recorrida que seguramente habrás hecho por la muestra de Frankfurt, como para sacar un balance de la exposición de las marcas que están presentes, porque no todas están, en este año de crisis aquí en Europa. Bueno, si querés empezamos por las marcas del grupo, que son, ya que estamos aquí en el stand, lo que me parece muy importante es la apuesta que está haciendo Renault hoy presentando toda la gama eléctrica. Ayer en la conferencia de prensa, Carlos Ghosn, nos sorprendió un poco a todos, porque no solo presentó toda la gama eléctrica, estos cuatro vehículos que tenemos aquí atrás, sino que además pudo confirmar ya fechas de comercialización de cada uno de ellos. Con lo cual quiere decir que Renault está realmente avanzado en todo lo que es el vehículo eléctrico, el vehículo cero emisión, para que la gente entienda, son vehículos completamente eléctricos, no se trata de vehículos híbridos, y bueno, Renault está tratando de ser el primer constructor generalista que va a ofrecer vehículos cero emisión a precios accesibles. De lo que están mostrando aquí, ¿cuál es tu opinión de cada uno de los productos? Porque algunos son más reales y otros son más casi dream car o concept car, pero ya tienen fecha de producción, explícanos esto cómo se entiende. Claro, mira, yo te diría que lo que estás viendo aquí es un 70-80% lo que se va a ver dentro de cuatro años como máximo. Tenemos el concept car Fluence eléctrico y el Kangoo cero emisión, que son dos derivados de vehículos de serie. El Fluence, bueno, es un vehículo que acaba de ser presentado aquí en el Salón de Frankfurt, y están muy avanzados y tienen fecha de comercialización para principios del 2011 y segundo semestre del 2011. Los otros dos conceptos, que son el Twizy y el Zoe, son dos conceptos que tienen fecha para el 2012, primer y segundo semestre, y te puedo decir que ya están muy, muy avanzados con los contratos firmados. ¿Cómo pasaría un vehículo como el Twizy, lo que tiene que ver con seguridad, Crash Test, el Euro NCAP, teniendo en cuenta que prácticamente está más cerca de lo que es una moto que un auto, es más parecido al BMW C1? Sí, sí, yo pienso que el Twizy se acerca más a una moto que a un auto, es muy similar el concepto al BMW que vos citaste, pero en este caso tiene cuatro ruedas, con lo cual no hay que preocuparse por la estabilidad. Pero realmente es un concepto muy, muy cercano a lo que sería un scooter con una cabina. Y cuando uno viene aquí a un salón europeo y ve la realidad de las marcas en el primer mundo, seguramente se nutre de imágenes nuevas, de trompas nuevas, de diseños nuevos. Lo analiza desde el punto de vista de lo que se ofrece en el Mercosur y el salto cada vez es más grande, no solo en Renault, sino en casi todas las marcas. ¿Cómo lo ven ustedes para el futuro? ¿Qué pensás que puede pasar en el futuro de la marca Renault con lo que hay aquí y con lo que hay disponible en la Argentina? ¿Qué podría llegar a acercarse un poquito? No, yo pienso que nos vamos a ir acercando poco a poco. O sea, la política nuestra en Argentina es acercar muchísimo más Renault a lo que se está haciendo a nivel mundial. Ya es una política que hemos tomado desde hace un par de años. Es muy firme, la decisión está firme. Anunciamos una inversión muy importante en la planta de Santa Isabel. Y además te diría que los conceptos eléctricos, a mi criterio, van a llegar antes de lo que nosotros nos imaginamos a la región de América. Con eso me refiero a Brasil, a Argentina, los países más importantes. El hecho de que aquí en Europa desarrollen la tecnología y nosotros después tomemos esos desarrollos ya probados, también nos aceleraría esos plazos en relación a lo que fue la introducción del auto eléctrico en Europa. Totalmente. Y además el auto eléctrico para ser introducido tiene que contar con una ayuda gubernamental. Eso es muy importante porque hoy en día los costos todavía son altos. Necesitamos una infraestructura específica porque aquí podés ver que los coches eléctricos, nosotros proponemos, por ejemplo, tres diferentes formas de recargar las baterías. Vos poder tener tu coche eléctrico, llegar a tu casa, enchufarlo y en más o menos ocho horas cargar la batería. Pero también existe una infraestructura que se puede crear en la ciudad con unos bornes específicos de 400 voltios, donde vos podés cargar la batería, por ejemplo, en 30 minutos. Y una tercera alternativa son unas estaciones de servicio especializadas que directamente llegás con tu coche y te cambian el pack de baterías y en cinco minutos salís con un pack de baterías recargado. Entonces todo eso implica posibles asociaciones, como ya está haciendo Renault, que ya firmó 27 acuerdos a nivel mundial con diferentes regiones y ciudades del mundo, las cuales van a desarrollar y desplegar todo este tipo de dispositivos. La primera va a ser Tel Aviv, en Israel, con el Fluence. Y también me gustaría que nos cuentes algo sobre el Fluence, un vehículo que están lanzando aquí. Me gustaría saber qué plataforma toma el vehículo, dónde se fabrica y, en definitiva, a dónde apunta Renault con este nuevo producto. El Fluence toma la plataforma del Megane 3, es claramente un producto Renault. Está fabricado en dos sitios a nivel mundial. Uno es en la fábrica de Pusan, en Corea, del sur, que es la fábrica Samsung. Y ahora está, en la versión europea, está fabricada en Turquía. Si toma la plataforma del Megane 3, ¿por qué no se lo llama Megane 3, como era en el Megane 2 la versión tricuerpo, y se busca un nombre nuevo para un producto que está basado en el Megane 3 B-Cuerpo? Sí. Si vos viste el auto, a mí realmente me impresionó por lo que el auto impacta en su segmento de pertenencia. Es decir, es un auto que es un poco más que un segmento M1. Entonces, lo que nosotros vimos y lo que percibimos cuando el auto estuvo terminado, y fue un poco, digamos, la plataforma sobre la cual nos imaginamos cómo iba a ser el auto, es ofrecer un auto familiar bastante importante, bastante imponente, que pueda también ir a morder un poquito el segmento M2. Por eso se debe un poco el cambio de nombre, pienso, a nivel europeo. Gustavo, te agradezco mucho la posibilidad de charlar con vos aquí en Frankfurt, y sobre todo tener una idea de hacia dónde apunta Renault en el futuro, globalmente, pero también en la Argentina. Siempre es un placer hablar con vos, Eduardo. Gracias. Bien, para terminar este informe de Renault en el Salón de Frankfurt, vamos a ver algunas novedades que queremos destacar. La gama Megane 3, que ya es de serie completa en Europa y conocida hace varios años, es para destacar que tiene diferentes versiones. Tenemos la Coupé, tenemos la versión Sport, la versión 5 puertas, y también la Grand Tour o Rural. Lo cierto es que ustedes están viendo aquí el Megane 3 que se vende en Europa, y hacemos un pequeño trabajo de investigación y de diferenciación con el Fluence. Este es el tablero que tiene un Megane 3 en Europa. Es decir, no nos gusta esa gráfica central digital con marcador temperatura y combustible digital, un puntero amarillo para el tacómetro del lado izquierdo y una computadora del lado derecho. Sí es importante destacar que el Megane 3 en Europa mantiene la caja de 6 velocidades manual, como tiene aquí, por ejemplo, el Megane 2 en su versión 2 litros. Este es el volante y también hay, según las versiones de equipamiento, un navegador satelital que se puede comandar desde ese joystick que está ahí y el mismo se sitúa en las versiones que lo poseen por encima del tablero en una pantalla que está justamente ubicada allí para indicarnos el recorrido a seguir. Esta es la trompa de un Megane 3 europeo. Vamos a ver lo que Renault hizo con el Fluence y por qué no lo llamó Megane 3 Sedan. En principio, la trompa difiere con la del Megane 3. El auto tiene rasgos similares, pero no es exactamente igual. Algo así como un Bora y un Golf 4, que todo el mundo sabe que el Bora es la versión con baúl y otra trompa del Golf. Bueno, el Fluence sería algo similar que Renault está haciendo. Y como nos decía Gustavo Fosco, intentando darle un toque más de categoría al Fluence. En algunas cosas lo logra el automóvil porque cuando veamos ahora el interior vamos a ver las diferencias que tiene este auto con respecto al Megane 3 en Europa. El Fluence podría ser, y todos apostamos a ellos, a que el futuro de Renault en la Argentina industrialmente sea este vehículo. La versión que le vamos a mostrar ahora es una con toques deportivos. Buen nivel de equipamiento, butacas anatómicamente conformadas para un manejo más deportivo. El tablero ya se diferencia porque, puede ser según versión en Europa, no tiene el display digital de navegación. La caja es de 5 velocidades. El resto de lo que es el panel central del tablero es común y tiene la tecla de arranque encendido con tarjeta como el Megane 2 por todos conocidos. El Megane 3 tiene el mismo volante que el Fluence, pero el Fluence tiene un tablero mucho mejor. Fíjense que aquí hay 4 marcadores de aguja analógicos y una computadora de a bordo. Aquí estamos viendo el detalle de las butacas. Si todo se cumple según lo que uno cree, este auto, el Fluence, es el que Renault estaría en condiciones de lanzar al mercado en la Argentina dentro de 17 meses.